la visa perera australia todavía no la aprueban y vivir acá en canarias se está haciendo un poquito más cara de lo esperado así que nos vamos a tailandia las puertas por las dudas que echas ya está bien ellos se fueron y bueno, dejamos la puerta bien, bien, bien ¿Y él sí? T-Roy de la revisión y en a la esfera de la originia y con el DJ Baty en el turno de la princesa Iba a trabajar en la playa pero no tengo internet Así que voy a disfrutar el día y después me pongo a trabajar ¡Suscríbete! Volvimos y nos dimos cuenta que el viaje de India a Tailandia no permite equipajes de 23 kilos Déjame explicarte ¡Suscríbete! Bueno para ponerlos en contexto Nosotros teníamos que viajar desde Islas Canarias que está por acá al costado de África hasta Tailandia Nuestro destino final La forma más barata que encontramos fue viajar desde Canarias hasta Francia De Francia hasta India y de India a Tailandia ¿Cuál fue el problema? En los tramos 1 y 2 teníamos dos equipajes de 23 kilogramos Y dos equipajes de 10 kilos Que esto da un total de 66 kilos El problema es que en el tercer tramo esto se reducía a dos equipajes de 20 kilogramos Y dos equipajes de 7 kilogramos Que esto nos da 54 kilos O sea que teníamos que bajar de 66 a 54 12 kilos que teníamos que sacar de nuestras valijas En la noche anterior a viajar La noche anterior no fueron llegadas por eso No se despegaste a estar de la semana Buenas ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades ¡Vamos! ¡Gracias! bueno el tema es así tenemos necesitamos una visa para ir a india y no la tenemos así que capaz que perdemos los vuelos entonces lo que tenemos que hacer ahora es hablar con air france a ver si pueden directamente mandar las valijas hacia la otra de la línea para que la lleven a bangkok y nosotros no entrar a india sino quedarnos en el área de tránsito misión medio imposible de otra forma nos tendremos que quedar acá en francia por una semana y nos iremos el fin de que viene bueno pregunté en el stand y me dijeron que me recomiendan ir al otro aeropuerto de francia porque estamos en el aeropuerto de francia sur tenemos que el aeropuerto de francia norte que es de donde sale nuestro abuelo y preguntar allá así que nos dirigimos para esos lugares esperamos tener tiempo para grabar la torre eiffel qué carita 21 euros cada ticket 15 euros cada vez 20 euros cada vez y la hora y la hora de la semana 15 euros cada vez 21 euros cada vez 20 euros cada vez 22 euros cada vez No se puede imaginar que con mi carita, o sea como está, nos dijeron que no, así que estoy dándole una última oportunidad haciendo, digamos, la magia de programador, a ver si podemos tener la visa con fecha de mañana, y si no, bueno, nos tendremos que dar una semanita en París. ¿Qué va a ser? Bueno, anoche aplicamos a la visa, y estuvimos esperando que con mucha suerte nos la prueben en una noche para tomar el vuelo hoy, y no fue así, así que tuvimos que cancelar el vuelo, y nos vamos a quedar una semanita por Francia. ¿Qué va a ser? Vamos a empezar en las cosas como uno quiere. ¡Gracias!